Si ya practicas alguna actividad física o está en tus planes comenzar a hacerlo, es muy probable que llegues a sentirte desmotivado en el proceso. Es por eso que hoy te tengo unos tips muy buenos para esos momentos en los que quieras tirar la toalla, no lo hagas. Plantea tus objetivos realistas y graduales. Por ejemplo, aumenta un par de minutos en tu entrenamiento de cardio o agrega peso o repeticiones en los ejercicios de tu rutina. De esta forma, cada semana lograrás nuevos objetivos y te mantendrás motivado. Haz ejercicio con un compañero. Si empiezan juntos, pueden retarse entre ustedes y volver más interesante el entrenamiento. También, el día que uno esté desmotivado, el otro le echa porras. Además, sentirnos acompañados y apoyados nos ayuda a hacer un mejor esporte. Busca hacer algo que te guste. Existen muchas opciones, ya sea algún deporte o disciplina. Salta a correr, inscríbete a un gimnasio, haz kickboxing, fútbol, yoga, pilates, etc. Seguramente vas a encontrar algo que te mantenga con las ganas y el interés. De igual forma, trata de cambiar constantemente tu rutina para que no te aburres. Tú sabes por qué comenzaste, no lo sueltes. Recuerda que lo único imposible es aquello que no se hace. Así que la próxima vez que ya no quieras poner las pernas en movimiento y prefieras dejarlos marinando, medita qué puedes cambiar y ponte las pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!